Y ya lo tengo ¡Tiempo! Porque mira hermano, aquí el checho ya te zorra Yo soy un águila, tus brajas están muy rojas Porque mira hermano, aquí siempre te ilimino En esta mierda hermano, yo aquí como discrimino Como discriminas hermano, si yo voy a delincarte ¿No sabes cómo empezar una base y pretendes ganarme? ¡Aaah! Yo estoy en la barra, hablo de zorra Yo soy el pichichi como Sandra ¡Tiempo! Porque mira hermano, el checho aquí ya lo explica Yo soy higuaín y este tío es un pipa Porque mira hermano, aquí yo vengo a crecer Te como a ti, mierda como una pipa Improvisando, improvisando es el momento Esa rima pareció un hada porque no venía a cuento ¡Eeeeh! No puedo hablar de masaco, insensato, o de masaco Joder, esto es un puto pacto Mira hermano, aquí que tú no me vas a rozar Pide un deseo, ha pasado una estrella fugaz Porque mira hermano, yo aquí ya siempre pido Y a este favorito, yo aquí ya le ilimino Elimino, joder, que me cuentas si yo soy Stanley Kubik Pasa, no estoy a fugaz, joder, si yo soy un Sputnik ¡No! Porque yo soy la balanza, es el checho Y no sé como un chocho, y hoy va a ser mi chanza ¡Ooooh! Y nadie me va a catar Yo digo, yo soy Stanley porque soy el Superman Y en esta mierda hermano, ya que ya te pongo fila Yo soy Superman, tú no como tú No, joder, en un recha y sabes que te marquitas El Superman, pues agarra mi triptomita Madre mía, respuesta al momento Joder, dices que no, eso es puro resentimiento ¡Ah! Porque mira hermano, yo aquí ya siempre recalco No, yo soy Superman porque eres todo lo falso En esta mierda hermano, ya que tengo algo despiste Este es un toyaco, su estilo no es yo Improvisando, si yo te mando para casa Yo soy falso, y este es más falso que la rainbow falsas ¡Ooooh! Joder, yo te acribillo Te veo el jueves en Gallarta, en el mercadillo ¡Ooooh!